Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Herrera, soy de trabajo en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta. Y bueno, primero que nada, quería darles gracias a la Fundación por invitarme a dar esta conferencia de clausura del curso internacional, del cual en algún momento fui ex-alumno por allá por el año 98. Y bueno, me trae muchos recuerdos estar aquí de nuevo y pensar en lo que fue toda la experiencia del curso y todo el tiempo transcurrido ya 20 años justo. Yo pensé bastante el título que le iba a dar a esta presentación de clausura y al final opté por un título que sé que es bastante ambicioso, que es el conocimiento de las aguas subterráneas del desierto Atacama en el norte de Chile. Es muy ambicioso porque son demasiados los temas que uno puede encontrar en esta zona pero intentaré de alguna manera dar lo que se llama una pincelada de las distintas partes de lo que es el desierto más árido y más duro de lo que es el desierto de Atacama, que es la parte de la región de Antofagasta. Bueno, primero que nada, ustedes en esta figura pueden ver lo que es el continente sudamericano que brilla por el color verde, por la gran cantidad de recursos hídricos que tiene todo el continente, salvo, lamentablemente, la zona en la que me refiero que es el desierto de Atacama, que es toda esta franja que se ve acá de color pardo, que es donde justamente los recursos hídricos son bastante escasos. Y, bueno, si hago una ampliación de esta zona, ustedes podrán ver que es una zona bastante árida. Particularmente, se habla siempre de que el desierto de Atacama es un desierto extremadamente árido, pero tiene muchas variaciones en lo que es la aridez. En algunas zonas puede que efectivamente las precipitaciones sean muy pequeñas, en torno, incluso menos de un milímetro en promedio anual, pero en otras zonas, sobre todo las que se acercan más hacia el este, las precipitaciones van a ir aumentando y pueden llegar a lo mejor en las altas cumbres, en lo que es Chile, en las altas cumbres del norte de Chile, hasta 200, 300 milímetros en zonas más altas. Bueno, ¿qué es lo que es el desierto de Atacama? Primero, es el desierto más árido del mundo. Primero, el origen de esta aridez se debe básicamente a tres factores. Uno, es la corriente fría de Humboldt, que asciende a lo largo de las costas del Pacífico, y esto tiene como consecuencia la disminución de la tasa de evaporación y, consecuentemente, la humedad aportada al continente, que es muy pequeñita. En segundo lugar, tenemos el tema del alzamiento de la cordillera de los Andes. Esta actúa como una barrera de la humedad proveniente desde el este, desde la zona de la Amazonía, lo cual no permite que masas de aire húmedo penetren a lo que es el norte de Chile y, por lo tanto, disminuye la aportación de humedad y, por ende, de precipitaciones. Y, en tercer lugar, la presencia del anticiclón del Pacífico, que está situado frente a las costas del norte de Chile, el cual actúa básicamente de la manera de que no existe un crecimiento importante vertical de nubes y, por lo tanto, generalmente sucede en efectos como lo que se llama la Camanchaca, que está situada abajo de los mil metros. Y, bueno, las precipitaciones en estos casos son muy pequeñitas, es lo que llamamos en Chile el chispeo, un día que chispea, que caen algunas gotitas pero no llegan a superar el milímetro casi nunca y esto sucede muy raramente. En general, por ejemplo, en el caso de la costa del norte de Chile, pueden pasar varios años donde no ocurran precipitaciones. Tres, cuatro, cinco años en Iquique está registrado que no ha ni siquiera chispeo, o sea, lo que es nada. Y es un poco extraño, yo sé que para ustedes puede sonarles un poco extraño, pero es como hablar de otro planeta, si lo viéramos de esa manera. Ahora, en el desierto de Atacama, bueno, esta es la parte a la que voy a hacer medición sobre todo, aquí se ubica el desierto duro de Atacama, donde casi no llueve nada. Se ubica en lo que se llama la diagonal árida, que es toda esta franja de color gris, y las aportaciones de humedad que a veces alcanzan esta zona provienen principalmente desde cuatro direcciones. Por un lado, las que provienen desde la Amazonía, que acarrean humedad, generalmente lo que nosotros llamamos el invierno boliviano, estas precipitaciones ocurren en verano, pero le llamamos el invierno boliviano, entre los meses de diciembre y como muy tarde, marzo, que acarrean precipitaciones, pero sobre todo en la parte alta de la cordillera. También ocurren precipitaciones que provienen desde la Pampa, desde la zona de Pampa de Argentina, que pueden llegar a esta zona también, sobre todo por la parte sur del desierto. Y por último está lo que son los famosos Söder Westerlite, que son frentes de humedad provenientes desde el polo, los cuales son muy típicos, que registran precipitaciones en lo que es toda la parte central y sur de Chile, pero raramente alcanzan la zona norte debido a la presencia de lo que les mencionaba, el anticiclón del Pacífico. Y así, bueno, se dan todas las condiciones perfectas para que este sea un desierto de lo más duro que se pueda hablar. Ahora, aquí está puesto lo que se llama Evento Genso, que esto es algo que se está estudiando, son investigaciones que están saliendo ahora últimas, que tratan un poco de ver cuál es la influencia del fenómeno del niño en las precipitaciones que se registran y que han sido reconocidas en los acuíferos de la cordillera de la costa, están presentes allí, y han sido bastante poco estudiados, ya que en la zona costera de la región de Antofagasta como estas precipitaciones ocurren cada 20 años, el estudio de las mismas es bastante difícil, aunque ahora último, desde el 2015 y este año, han ocurrido dos eventos de 20 milímetros de precipitación en la costa, lo que es mucho para nosotros, es mucho y es bastante catastrófico en cierta medida. Las características generales de la situación de las aguas subterráneas en el norte de Chile, primero decir que la condición de hiperaridez del norte grande incide en que la recarga actual que alimenta estos acuíferos, por los valores que les he mencionado, debiera ser bastante pequeña o prácticamente lula, excepto bajo ciertas situaciones puntuales a las cuales voy a hacer mención más adelante. No obstante, en la mayor parte del agua que existe, se explota, es de origen subterráneo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esta agua subterránea? Aquí tienen una figura donde se ve un poco la zona precisa de la que voy a hablar, la región de Antofagasta, por aquí pasa el Trópico de Capricornio, justamente ahí está la ciudad de Antofagasta, el Trópico de Capricornio, aquí hay algunos manantiales costeros, esto es lo que se llama la cordillera de la costa, luego esta parte que aparece en color gris es lo que se llama la depresión central, que quizás sea la parte más árida de todo el desierto, luego tenemos las zonas precordilleranas, algunas cuencas preandinas, y finalmente en la parte más oriental está todo lo que es la alta cordillera o la cordillera de los Andes. El perfil, la latitud de la ciudad de Antofagasta o del Trópico de Capricornio, como ustedes pueden ver, bueno, aquí se ve perfectamente la cordillera de la costa, una pequeña planicia litoral que puede o no puede estar, a veces derechamente la cordillera de la costa cae como barranco hacia el mar, luego, siguiendo en dirección hacia el este, tenemos lo que se llama la depresión central, luego tenemos una zona precordillerana, bastante marcada en la región de Antofagasta, que no existe en la primera región, pero sí en la segunda región, luego están las cuencas preandinas o depresión preandina, en este caso a esta latitud está el Salar de Atacama, y finalmente está lo que es la alta cordillera, el plató inimbrítico, y una serie de volcanes, muchos volcanes que se ubican en esta posición. Este mismo perfil, pero mostrando lo que son las precipitaciones medias anuales, como pueden ver, este perfil está hecho un poquito más al sur de la ciudad de Antofagasta, precisamente a la altura de Taltal, donde las precipitaciones en la costa eventualmente pueden ser un poquito mayores, aquí son un poquito más altas, porque en esta parte la cordillera de la costa es más alta, y se da un tipo de precipitación que se llama orográfica, que es distinto a lo que sucede a la latitud de Antofagasta, pero si ustedes se fijan, si avanzamos hacia lo que es la depresión central, que sería esta parte de aquí, las precipitaciones son prácticamente nuras, hasta cuando comenzamos a ascender hacia la precordillera, y ya hacia la alta cordillera, donde las precipitaciones pueden llegar hasta los 160 milímetros anuales, básicamente, como dije, durante el invierno boliviano, esto es entre diciembre y marzo, de la parte austral. Bueno, voy a hablar primero de lo que sucede en la cordillera de la costa, la cordillera de la costa, que la he marcado aquí. Bueno, primero, el borde costero en el norte de Chile, como les dije, es una de las zonas más áridas, con precipitaciones que en promedio van a ser inferiores a los 4 milímetros. Ahora, debido a esta escasa cantidad de precipitaciones que se registran en este borde, se ha supuesto por mucho tiempo que la recarga a los acuíferos es prácticamente lula. No obstante, en esta zona, desde siempre se han reconocido pequeños manantiales, no los manantiales que ustedes imaginan, sino que son pequeños resumés de agua, de algunos litros por segundo, o quizás un poquito menos, de carácter permanente, que descargan sus aguas. Y bueno, entonces, si existen estos pequeños manantiales, que existe recarga. Y bueno, en algún momento fue el tema de investigación para desarrollar, para ver cuál era el origen de estas aguas. Aquí, una ampliación de lo que es la geología de la cordillera de la costa, que básicamente está constituida por rocas volcánicas e intrusivas de edad jurásica, lo que fue un antiguo arco volcánico. Todo este dominio está marcado por estructuras de orientación norte-sur. Y aquí se puede ver la localización de algunos, con esta flechita, de algunos de los manantiales que les he mencionado. Y también se han tomado últimamente algunas muestras desde sondeos profundos en el área de Michilla y de Minivan en estos sectores, que es algo que se está preparando en este momento. Las aguas, básicamente, de estos manantiales son clorurados sódicas, lo que resulta bastante lógico, pensando que está por la proximidad de la costa, ¿ya? Y el aerosol marino que se deposita, se acumula. Pero como pueden ver, son muy salinas. Estos manantiales tienen aguas muy salinas, que en algunos casos pueden llegar a ser casi la mitad de la salinidad del agua de mar. No es que sea mezcla directa con agua de mar, sino que la composición iónica está marcada, sobre todo, por la deposición seca. Cuando se produce alguna de estas lluvias importantes, obviamente disuelve toda esta agua sin filtrar y pasa a alimentar la napa subterránea. Aquí tienen una visión de los manantiales, que les estoy mencionando. Este es el de Perales, que figura con el nombre Perales, o el manantial de Cuncún. Pueden ver que son apenas algunos hilitos de agua que dan lugar a cursos de agua. No hay más manantiales que estos. Este quizás sea el más grande. Los demás son pequeños afloramientos de agua, bastante pequeñitos, y no da posibilidad de generar ningún tipo ni de agricultura ni de nada. Es bastante pequeño. La composición isotópica de oxígeno 18 y de euterio de estas aguas, de estos manantiales, aparece con estos cuadrados enmarcados en color oscuro. Como pueden ver, son bastante cercanas a lo que es la composición isotópica del agua de mar. De hecho, algunos manantiales se ajustan bien a la línea meteórica mundial, pero algunos se aproximan bastante, incluso al valor 0,0, que es el valor de la composición isotópica del agua de mar. Puede ser que estas precipitaciones hayan ocurrido bajo condiciones de humedad muy grandes, y por eso tengan esta marca, pero algunas no hayan sido bajo esta condición. Lo que sí es importante rescatar de esta figura es que a diferencia de las aguas que van a ver ustedes de lo que es la alta cordillera o parte de la precordillera, que son de composiciones isotópicas mucho más ligeras, tanto en oxígeno 18 como euterio, es que estas tienen una marca claramente marítima, o sea, del océano Pacífico. Entonces, con esto podemos argumentar de que estas aguas, la recarga que produjo la infiltración de esta agua y que ahora es descargada por estos manantiales, ocurre como consecuencia de humedad proveniente del océano Pacífico. A pesar que por mucho tiempo se pensó que eran masas del Oriente que inclusive en algún momento alcanzaron lo que es la misma costa, no, no es así. La recarga es una recarga marítima y del océano Pacífico. En esta figura, además, aparecen dos grupos de aguas de lluvia tomados desde el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ciudad de La Serena y Valparaíso, que son estos triángulos que aparecen acá, que estarían asociados a las lluvias de los Westerland, y luego lluvias de la costa también, de las localidades de Esmeralda y La Cuca en Ecuador, que se aproximan bastante a la marca isotópica de nuestras aguas de estos manantiales. Lo que nos llevó a concluir de que las aguas de estos manantiales, básicamente, provienen a masas de humedad que han sido acarreadas desde el área del Ecuador, se han alcanzado las costas del norte de Chile y en algún momento se han dejado caer. Ahora se habla de estos frentes fríos en altura, es lo que más se ha hablado. En algún momento pensamos que podía ser que en el pasado la corriente del Niño había avanzado hacia el sur, tan al sur y había generado evaporación rápida y precipitación rápida. Pero por los últimos fenómenos que se observaron en las lluvias, sobre todo del 2015, una lluvia muy importante y muy catastrófica, se logró ver que no, que no era eso, sino que las masas de humedad eran acarreadas por estos frentes fríos en altura hasta posicionarse incluso en las costas del norte de Chile y generar precipitación es importante. Aquí ustedes pueden ver, bueno, en aquella oportunidad alcancé a tomar muestras de agua de lluvia, estas son del fenómeno del 2015, donde se puede ver la cercanía y que corresponden bastante bien a las aguas de estos manantiales. Este tipo de lluvia sería la que recarga el acuífero. Ahora, claro, esta lluvia ocurre ahora cada, bueno, es lo último, cada dos años, pero lo normal es que ocurran cada 20 años. Eso ya es otro tema que los meteorólogos tendrán que investigar. Además, se tomaron otras muestras en la precordillera, como esta investigación es parte del proyecto Anillo financiado por el CONICI, donde se puede ver ya que son de una composición más ligera y seguramente, además, estas son propiamente tal masas de humedad proveniente del Océano Pacífico, pero estas ya seguramente tienen una combinación con masas de humedad provenientes del Océano Atlántico. Para terminar esta parte de la cordillera de la costa, hablar que, según, este trabajo se ha hecho en base a lo que es la combinación de investigaciones arqueológicas, estratigráficas, lignológicas, cronoestratigráficas, oceanográficas, se incluye, es un trabajo de tipo multidisciplinario, donde se pudo llegar a algunas conclusiones básicas, y la primera es que, bueno, todas las investigaciones, sobre todo geológicas, apuntaban que entre los 14.000 años y hasta los 5.000 años antes del presente, en esta zona fue hiper árida, no caía una gota de agua geológicamente, las dunas son las que dominan el sector, pero hace aproximadamente 5.000 y 3.000 años antes del presente, se registraron precipitaciones importantes, las cuales obviamente produjeron un ascenso de lo que acá parece como un domo piezométrico, y eso dio lugar a las urgencias, por ejemplo, del caso del manantial de la Chimba. Esto está hecho a la altura de este perfil hidrogeológico esquemático, está hecho a la latitud de la Chimba de Antofagasta, y como pueden ver, esto seguramente dio lugar a las urgencias de agua de estos manantiales, que probablemente, bueno, estos valores han sido obtenidos trabajando lo que es la adaptación con carbono 14 del agua, trabajándolo en el modelo exponencial, y ya como saben, esto tiene, hay mezcla, es bastante compleja la interpretación, pero aproximadamente coincide sí con los valores que obtuvieron los geólogos, la gente que trabaja sobre todo en eventos de flujos aluvionales, que dicen que estos eventos comenzaron aproximadamente hace 4.800 años, o sea, hay cierta concordancia con estas edades. Y finalmente, en la actualidad, donde tenemos un presente árido, donde la recarga que se produjo durante este periodo todavía continúa siendo descargada a través de estos manantiales. Esto es bastante interesante, además, desde otro punto de vista, que a veces se aleja un poco de nuestro quehacer de hidrogeólogo, y tiene que ver con las interpretaciones que han hecho los arqueólogos. En este caso, las investigaciones que desarrolla en la costa Diego Salazar, arqueólogo de la Universidad de Chile, quien me mencionaba que durante los periodos que hubo mayor humedad, donde llovía más, seguramente hubieron muchos más manantiales, y eso permitió que las poblaciones indígenas, en este caso los camanchacos, o los changos, como se conocen, se podían distribuir ampliamente por la costa del norte de Chile. Sin embargo, cuando llegó el periodo árido, más árido, seguramente muchos de estos manantiales se secaron, y ellos tuvieron que nuevamente recurrir a los manantiales permanentes, como es el caso que está acá, que es el manantial de la Chisma. Entonces, el cambio climático en ese sentido que ocurrió en este periodo ya ha afectado en el pasado en lo que es nuestro norte de Chile a la gente, a las personas originarias de la zona. Bueno, voy a pasar ahora, correrme un poquito más hacia el este, a lo que es la depresión central, a esta parte de aquí, que fue en realidad la parte inicial con la que comenzó el proyecto. Bueno, y la depresión central, primero que nada es decir que corresponde a la zona donde no hay manifestaciones superficiales de aguas subterráneas. O sea, aquí no hay manantiales. Hay aguas subterráneas, pero no hay manifestaciones superficiales. Se destaca por la presencia de extensas zonas cubiertas por suelo sulfatado, que cubren todos los tipos litológicos más antiguos. Esto en realidad resulta bastante sorprendente, porque, bueno, aquí están los sulfatos, aquí están los grandes yacimientos de nitratos del norte de Chile y la pregunta que cualquiera de ustedes podría hacerse, bueno, si en el pasado ha llovido un poco, ¿por qué esto no ha sido lavado? Claro, porque basta que existan algunas lluvias importantes y estas sales hayan sido lavadas y hayan sido infiltradas a la napa, pero no, todavía siguen ahí presentes. Y es porque durante muchos miles o quizás millones de años, las precipitaciones que han ocurrido en esta zona son pequeñas, muy, muy, muy pequeñas, y no da lugar a la posibilidad de que se disuelvan. Ustedes, como van a ver seguramente cuando hagan investigación, es muy extraño encontrar sulfatos en el suelo y más aún nitratos, que son todavía aún más solubles. Y los registros plurbiométicos indican la escasez de estos eventos. Bueno, la misma figura para que se situaran que estamos en esta parte de aquí, donde las precipitaciones no ocurren casi nunca y cuando ocurren son ínfimas. Y aquí les traigo una foto para que me crean de que los suelos son sulfatados. Como pueden ver, estos son cubiertos de suelos de sulfato, los cuales en general se encuentran cementando antiguos depósitos, ya sea de aluviones. Seguramente esto correspondió a algún flujo aluvional. La parte de los finos se la llevó el viento y bueno, en algún momento empezó a acumularse sale, acumularse sale y ahora se encuentran cementados en sale, que en este caso es sulfato. Pero aquí esta foto fue tomada en una oficina de nitrato. No me recuerdo el nombre de la oficina salitrera, pero es una de las tantas oficinas salitreras que se encuentran a lo largo del norte grande de Chile. Aquí quería mostrarles un video de un dron, pero no me logró funcionar, pero quería que vieran un poco el paisaje de la depresión central. En el fondo se alcanza a ver lo que ya es la precordillera, Sierra de Argomedo, pero esta parte justamente es la que no contiene sulfato. La parte que contiene sulfato generalmente son las zonas donde no escuro. Esta es lo que es la quebrada del profeta. Y bueno, cuando se producen lluvias importantes en la precordillera, se producen escorrentías superficiales importantes que pueden avanzar e inclusive quedar atrapadas en lo que es la barrera natural que es la cordillera de la costa, la que les mencionaba recién. Pero esto es para que se hagan una idea de lo árido que es el paisaje. No crece nada. Aquí es lo que llaman algunos investigadores el desierto absoluto. Y cuando se ha ocurrido alguna lluvia importante como en el año 2005, esto cualquiera de ustedes que es de Chile va a decir, ah, mira, este es un paisaje del altiplano. Y no, esto está atrás de la ciudad de Antofagasta. Esta es la cordillera de la costa. Y claro, todos estos flujos de aguas superficiales cuando ocurrió la lluvia del 2015 quedaron entrampados, toparon con la barrera que es la cordillera de la costa. Y esto está a 12 kilómetros de la ciudad. Atrás de estos cerros está Antofagasta. Y parece un paisaje altiplánico, pero no, esto ocurrió y ocurre cuando ocurren estos eventos de precipitación importantes. Ahora voy a pasar a lo que es la precordillera, que es la parte ya que está acá con un relieve más alto. Acá puse el Cerro Quimal que tiene 4.278 metros, pero en algunos cerros como el Cerro Punta en Viento puede superar fácilmente los 5.000 metros, lo que es la Sierra de Vara, Cordillera de Omeico. En esta zona sí que es posible encontrar bastantes manantiales, es una zona ya de recarga actual, esto comprobado con datos de tritio, donde se encuentra tritio en algunos de los manantiales, no en todos, pero en algunos, inclusive aquí al fondo, este es el manantial que se encuentra más abajo en las estribaciones de la depresión central y de la precordillera, incluso esto ya de aquí es precordillera, perdón, es depresión central, y esas ruinas que ustedes ven ahí son los de una antigua oficina salitrera, Cachinalito, este es el manantial Cachinalito y esas son las ruinas de Cachinalito, y bueno, obviamente la gente se abastecía de agua desde esta fuente, de hecho esta es la que está más cercana, pero la gente construía, como no tenía agua, hacía acueductos gigantes desde los manantiales de la precordillera para poder tener abastecimiento de agua subterránea, de agua para abastecimiento. Bueno, esta es otra manifestación de las zonas precordilleras, esto es un pozo surgente solamente, esto es la cuenca de Calama, es un pozo surgente que bueno, lo han dejado abierto y se ha generado todo un hábitat aquí de pequeños reptiles y gran cantidad de plantas, no tiene mayor importancia. Siguiendo en lo que es la precordillera, en algunas, Alberto Sáez que trabajó en este proyecto de investigación, realizó, bueno, aquí a veces es agua de vara, agua chépica, agua de los sapos, agua de escondidas y Cachinalito que es la que les mostré recién, que es la que está más tirando hacia la depresión central. Desde estos manantiales la gente que trabajó en la oficina salitrera a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX extraía agua, hacía canalizaciones y llevaba las aguas a la oficina salitrera. Y para ello, bueno, este es un esquema que a lo mejor no requiere tanta importancia, los manantiales más o menos surgen gracias al tectonismo están controlados mayoritariamente por estructuras inversas o normales, donde por ejemplo acá pueden ver rocas, granitoides y brechas, un relleno sedimentario, este bolsón que se acumuló de agua y la surgencia de agua. Lo mismo para este caso, pero al contrario, la otra parte en el flanco posterior por donde escurre el agua y donde surge el manantial es de baja primaria. Esto que ustedes ven en negro aquí es la materia orgánica que se acumuló a lo largo de la historia cuando se formó el manantial. Y bueno, la gente de la salitrera necesitaba cada vez más y más agua, entonces optó por hacer zanja, esto es, penetrar, profundizarse, meterse adentro del nivel freático a través de zanja y así podían obtener un poquito más de caudal para abastecimiento. Gracias a esta zanja quedaron expuestas una serie de depósitos mostrando la historia de lo que son estos, la historia hidrogeológica de estos manantiales. Y en este sentido, bueno, esto nos resultó bastante útil porque, claro, no tuvimos que hacer perforaciones con barreno ni mucho menos, sino que ya nos quedaba en plantas expuestos cuál era la historia del manantial. Por ejemplo, los niveles oscuros ustedes pueden ver la materia orgánica que pudo ser datada. Los niveles más claros a veces son arenosos o inclusive sulfatados cuando el clima fue más árido. Y bueno, aquí hay un registro que se llegó a ver que nos mostró la historia de los manantiales desde los últimos 14.000 años. Alberto Sáez preparó esta, bueno, todos estos niveles orgánicos lograron ser datados y se pudo hacer alguna correlación de los distintos, no hablamos ni siquiera de húmedos porque es tan poca la cantidad de agua, hablamos de periodos menos secos y periodos secos. Aquí, bueno, los periodos menos secos o húmedos serían los que aparecen aquí correlacionados con niveles gris y los niveles más áridos en este caso incluso con presencia de sulfato, lo que aparece con color rojo. Otra muestra de estos manantiales y cómo ha variado su historia. Por ejemplo, los que conocen el altiplano seguramente ubican esta planta. Esta planta se llama llareta y es una planta que vive con el agua a tope. Es un agua, está metida dentro de pequeños riachuelos en niveles completamente saturados en lo que se llaman bofedales. Ahora, lo que pasa es que aquí bajó el nivel freático, acá hay un manantial, bajó el nivel freático y bueno, estas plantas se murieron, se murieron, quedaron expuestas y ahora hay otro tipo de plantas freatofitas pero que tienen que tirar raíces más grandes. Estas ya, con la cantidad de agua que tiene el manantial murieron. Y así se puede ver una serie de registros que hablan de cómo el cambio climático ha ido sucediendo a lo largo del tiempo y cómo también se puede hacer una investigación multidisciplinaria. Esto no se trata solo de, bueno, aquí ya los recursos son escasos, no se puede poner un monitoreo para medir permanentemente el caudal y el del manantial y ver a lo mejor la frecuencia de terminar recarga es muy complejo, entonces se tiene que optar a otras técnicas, en este caso un poco más geológicas e inclusive botánicas para poder reconstruir historias de qué es lo que ha sucedido con el clima. Y bueno, en esta figura muestro un poco cuál es la composición isotópica de las aguas de estos manantiales en la precordillera. Son todos estos puntitos y triángulos naranjas y bueno, llegando incluso a las partes de las cuencas preandinas que son las muestras obtenidas en el borde oriental del Salar de Atacama. Se puede ver que las muestras de la precordillera llegan a ser una mezcla de las aguas que, bueno, estas son las que ustedes vieron de los manantiales de la cordillera de la costa, estas son otras muestras de sondeos profundos en la cordillera de la costa que están siendo investigados en este momento, pero aparentemente podría haber una situación de mezclas de humedades provenientes desde aguas más ligeras que vienen desde el oriente a través de la Amazonía con aguas provenientes desde la cordillera de la costa. Y bueno, finalmente les voy a explicar lo poco que sabemos de la cordillera de los Andes o la alta cordillera. Bueno, las altas cordilleras se reconocen principalmente acuíferos son los más importantes y son los con los que se abastece toda la actividad minera de la región de Antofagasta. Aquí las mayores precipitaciones que se registran permiten la existencia de una pequeña recarga actual al sistema la cual ha sido encontrada se reconoce por la presencia de tritio en las aguas. Ahora, investigaciones recientes indicarían que esta recarga ocurriría cuando las precipitaciones medias anuales superan los 120 milímetros de altura. Esto es sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y sería tanto precipitación pluvial como precipitación nival. Parte importante de las aguas reconocidas en el Altipano habrían sido recargadas o fueron recargadas cuando existió una mayor recarga a fines del Pleistoceno. Y bueno, en esta zona existieron lagos bastante importantes que tenían entre 25 y 40 metros de profundidad. No tanto los estudios de recarga con tritio como les mencionaba, balance cluru y modelación indica que en el altiplano actual igual existe una recarga aunque es muy pequeñita se supone a lo que ocurrió a fines del Pleistoceno. Algunos de los modelos conceptuales como esta es una zona donde se encuentran muchos volcanes bueno, este lo tomé de una investigación que se hizo un poco más al norte en las cercanías del lago Chungara donde se pudo muestrear una serie bueno, ustedes ya saben que la estratigrafía volcánica es bastante heterogénea y pueden encontrar niveles bastante permeables a veces separados por niveles de bajas permeables como pueden ser niveles sineríticos u otras capas y da lugar a la presencia de manantiales colgados bueno, aquí tracé un nivel freático regional y una serie de manantiales colgados donde se pudo tomar muestra y en algunos casos por ejemplo como les menciono en el caso de este volcán a joya se llegó a determinar hasta 7 unidades de trito o sea, estamos hablando de recarga actual y este es más o menos el modelo de muchos de los volcanes no necesariamente de todos ahora les voy a hablar un poco bueno, aquí está el salar de Atacama me he saltado el salar de Atacama porque es otro mundo y eso ya no lo voy a conversar además que hay temas de confidencialidad que nos permiten hablar muchas cosas de ello pero es bueno es una cuenca preandina evaporítica importante y bueno supongo que todos aquí saben que es de donde se sacan grandes cantidades de litio carbonato de litio pero yo voy a hablar de esta parte donde están los volcanes donde actualmente se reconocen numerosas lagunas pequeñitas pero tienen su cosa por ejemplo las lagunas Miscante Meñique la laguna Energía y gran cantidad de salar esta es la laguna Tuyato que es bastante pequeñita tiene 60 centímetros de profundidad aguas calientes y todas estas lagunas tienen el denominador común de que usted por ejemplo está en la laguna Miscante Meñique que les mostré recién donde pueden ver una serie de niveles de líneas de paleocosta y casi todas estas lagunas la diferencia de esta paleocosta es de 35 metros más o menos se cumple la idea de que tienen 35 metros o sea están datadas están datadas la última a fines del Pleistoceno todas estas lagunas por ejemplo está Limiscante y Meñique esta es la laguna Mejía donde ustedes también pueden ver las líneas de paleocosta bueno la laguna Lejía la misma para que se hagan una idea como es la laguna Tuyato donde también no sé si alcanzan a ver aquí se pueden ver las líneas de paleocosta todas tienen el mínimo común denominador de que son 35 metros y están bastante separadas unas de otras entonces aparentemente el acuífero que alimenta estas lagunas es el mismo es el mismo en la base hay un plateau inimbrítico y bueno cuando subía más el nivel subía el nivel de todas las lagunas y ahora en el presente baja el nivel y baja el nivel de todas las lagunas y bueno las investigaciones recientes muestran que esto se trata de una gran caldera la caldera de nombre Pacana y que en el fondo tiene depósitos inimbríticos aquí inclusive se puede ver que los niveles fueron por ejemplo este es un nivel aquí un nivel estacionario no sé si alcanzan a ver hay un nivel bastante marcado y esto que aparece acá parece que fue un pequeño riachuelo que dio lugar a un pequeño delta en algún momento y bueno ahora lo que hay aquí es una serie de manantiales pequeñitos que mantienen una flora y fauna bastante particular refiriéndome propiamente tal a la laguna Tuyato que está en esta posición aquí hay una serie de pozos que permitió hacer una investigación de cómo era el flujo definir un modelo conceptual de esta parte del altiplano la geología la laguna Tuyato acá se trazó un perfil un perfil hidrogeológico todos estos son volcanes todos estos son volcanes algunos depósitos de abanicos alugales y la laguna propiamente tal y aquí está el perfil hidrogeológico donde se puede ver bueno con datos de pozos se pudo hacer una piezometría en este caso un perfil hidrogeológico y cómo el agua finalmente descarga en la laguna Tuyato la mayoría de todas estas aguas son de composición clorurozódica algunas llegan a ser salmuera como pueden ver bien bastante clorurozódica y algunas incluso no se ponen porque quedan fuera de la escala y algunas son bastante pequeñitas y se exagera un poquito la escala como la que aparece aquí y bueno esta figura solamente la quería mostrar estas son muestras de lluvia de tomamuestras que se colocan hay más datos pero estas son las principales donde se puede ver el valor de la relación en miliequivalentes clorobromo versus cloro y se puede ver un segundo extremo ya hasta llegar a la laguna Tuyato donde hay una clara mezcla de dos extremos una aportación que estaría asociada a la deposición seca y otra con valores de la relación cloro de más de 10 mil que sería disolución de vaporitas en este caso alita es muy probable que en algún momento bajo estos flujos volcánicos hayan quedado sepultados estos depósitos de vaporito más antiguos que ahora se están disolviendo nada más que es para eso esta figura y bueno con esto se logró construir un modelo un modelo hidrogeológico conceptual que difiere del modelo de Daffy y Hassan del año 88 que es el modelo clásico de cuencas evaporíticas donde hay una recarga bueno uno se acerca a la zona de Playa Oley o Salar donde las sales son de baja permeabilidad las aguas son más densas en esta zona por lo tanto al hacerse más densa por evaporación se produce un flujo vertical y finalmente se va produciendo un flujo convertido donde la surgencia de los manantiales es un agua de mezcla de aguas salinas provenientes desde este flujo vertical descendente y el agua de la recarga en este caso el modelo conceptual nos dio bastante particular porque en realidad la base de esta laguna es una capa inimbrítica es una capa inimbrítica que probablemente también recibe es cruzada por infiltraciones verticales de la recarga y el flujo continúa e inclusive puede que la laguna también esté infiltrando verticalmente agua por debajo de la misma pero ya en una condición de baja permeabilidad de esta capa inimbrítica esta imagen de la laguna bueno ahí ustedes pueden ver la serie de manantiales que fueron muestrados pero sobre todo esta la quería destacar porque para que se viera un poco la sensibilidad de esta laguna esta imagen es una imagen satelital lanza tomada en septiembre y esta tomada en enero les dije que esta tenía 60 centímetros de profundidad cuando está a tope pero cuando llega la época de febrero esta laguna prácticamente se seca y solo aquí alguna humedad por esta descarga de este manantial y algo por aquí no sé si alcanzan a ver ese celestito eso es un poquito de agua entonces la explotación de este tipo de recursos podría ser bastante sensible para para la mantención de estos bofedales y bueno y son muchos o sea esta es una laguna de tantas que aparentemente están conectadas unas con otras un poco para que tengan una idea del presente la laguna Miscante y Mezñique que les mostré la laguna Tuyato y en el Pleistoceno gracias a esas paleoterrazas se logró reconstruir como eran los lagos y bueno éramos un país parece un poquito más lacustre teníamos grandes lagos había mucha más agua a fin del Pleistoceno la piezometría también fue modificada no se modifica mucho la piezometría no varía mucho y resulta obvio ¿no? con 30 metros subiéndolo todo las direcciones del flujo más o menos se mantienen desde desde norte hacia el sur y la descarga probablemente por esta parte hacia el Salar de Atacama bueno de esto voy a pasar es una idea para solamente tratar de explicar bueno el Trópico Capricorno está por acá por acá está en Tofagasta y cómo influyen las lluvias los negros son los eventos húmedos que han ocurrido a lo largo de la historia desde aproximadamente 20.000 años hasta el presente el periodo más seco aproximadamente a mediados del Holoceno y cómo eso tanto la parte de los Western Lights las lluvias del sur como la parte de las humedades de la Amazonía han incidido en que en esta zona tanto lleguen humedades desde el Atlántico como desde el Pacífico esta mezcla sobre todo en la parte de la alta cordillera precordillera en la cordillera de la costa aparentemente sería solamente influencia de lo que aparece aquí como el ENSO y finalmente para terminar bueno algunas conclusiones primero que nada mencionar que toda esta paleorecarga entre comillas más la recarga la pequeña recarga que ocurre en la actualidad a los acuíferos es una es una componente fundamental del almacenamiento de las aguas subterráneas que se reconocen en los acuíferos del norte de Chile eventos climáticos actuales como el ENSO habrían jugado también un rol importante en el pasado sobre todo en lo que es la cordillera de la costa entre los 5.500 y los 3.000 años antes del presente y por todo esto que estoy mencionando la gestión de los recursos hídricos subterráneos en algunos casos debiera considerar la explotación de estos recursos como no renovables por la escasa cantidad de recarga que reciben sobre todo en la parte más cercana a la costa las investigaciones científicas que intentan comprender el origen de las aguas presentes en las cuencas altiplánicas indican que en muchos casos corresponden a aguas comprendidas en edades que van desde el último máximo glacial hace 14.000 años y 9.000 años esto es la parte alta de la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa las aguas reconocidas apuntan a edades entre 5.000 y 3.000 años antes del presente aunque por una investigación que se está realizando ahora parece ser que este último máximo glacial hace 14.000 años en cierta medida también alcanzó en ese periodo hasta la cordillera de la costa finalmente la comprensión del cambio climático que afectó y afecta a la región de Aptofagasta requiere una investigación multidisciplinaria que incluye integración de estudios geofísicos geológicos hidrogeológicos arqueológicos botánicos oceanográficos lindonológicos sedimentológicos y quizás cosas que se me estén pasando se me estén quedando en el tintero pero estudiar hidrogeología en una zona hiperáidida como la región de Aptofagasta resulta ser un tema bastante complejo yo sé que acá por ejemplo lo primero que aprendí en el curso fue mire vamos a hacer un balance hidrológico de suelo con lluvias diarias para ver cuánto es la recarga aquí eso casi no sirve casi no sirve a lo mejor en la alta cordillera en algunas partes pero en el resto en el resto del desierto en general la recarga básicamente sería no difusa sino sería de tipo concentrada a lo mejor por estas grandes lluvias que ocurren una vez a las 1500 que producen caudales que generan alguna laguna como la que les mostré que queda atrás de Antofagasta y produce una recarga puntual bastante específica y finalmente mencionar que bueno hay muchas incógnitas no resueltas hay mucho tema por aquí por investigar la verdad es que hay demasiado tema ahí y bueno obviamente todo esto tiene la importancia que al final va a ser fundamental para lo que es mejorar la gestión de los recursos hídricos finalmente mencionar a todas las instituciones que participaron en el proyecto Seizasa bueno la Universidad Católica del Norte Seizasa que es el centro de investigación de zonas áreas de la Universidad del Norte la gente de la Universidad de Corner gente de la Universidad Politécnica de Cataluña el profesor Emilio Custodio de la Universidad de Ruster la Universidad de Barcelona y seguramente estoy dejando en el tintero algunos doctorandos y memoristas y bueno todo fue un trabajo en grupo multidisciplinario y el proyecto terminó la semana pasar terminé el informe bueno eso que nada muchas gracias espero que le haya sido interesante aplausos 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 que le haya están de California